Hola, bienvenidos al día número 5 de Sobreviendo el Volumen con tan solo un dólar. El día de ayer estuvo fenomenal, fuimos arriba, nada de un montón y cocinamos en leña. El día de hoy va a estar bastante bien, pero sobre todo ocupado, porque ahora mismo son las 4 y 50 y me estoy terminando de alistar para mi cita médica, que recordé que tengo que ir al médico porque tengo las manos muy amarillas y los pies y quiero saber el motivo. Y tengo que confesar algo, y es que fallé con una misión. ¿Se acuerdan las misiones del día? Hay una que se llama descansar. Esta la fallé porque tenía que acostarme a las 10 de la noche para al menos dormir 7 horas, pero no, no pude. Intenté, intenté, pero no pude dormirme a esa hora. Y solo he dormido como 6 horas, entonces esa fue la primera misión que fallé en todo el reto, pero tranquilos que se recupera. El problema es que solo podemos subir con un dólar y no compramos café, así que tengo bastante, pero bastante sueño y no puedo tomarme algo para animarme. Ni café, ni una bebida energizante, nada. Entonces tengo que ir así al médico con esta cara de cansado, pero bueno, voy a terminarme a alistar, voy a ir al médico. Deseanme suerte, chicos, ojalá no sea nada. Y nos vemos y les cuento que me hice el médico. Ya estamos en la casa, como me vieron, me fui con la gorra de la suerte. Eso no significa que por tenerla mágicamente voy a estar bien, ¿no? Pero me da motivación, me da ánimos. Todo salió bien. Bueno, no cantemos victoria por el momento. A la cita fue ir por tres razones. La primera, las manos amarillas y los pies. La segunda, por la hernia. Por si no sabían, yo tengo una hernia acá, entonces estaba preocupado por si podía hacer los ejercicios como siempre o tenía que hacer menos fuerza. Y el último motivo era que mantenía con calambres, pero los calambres es porque estoy entrenando muy duro los gemelos, entonces está bien. La hernia es pequeña, entonces no me afecta. Puedo seguir haciendo los ejercicios con el mismo peso, pero siempre teniendo buena técnica, me dijo el doctor. Y las manos y los pies. Pues estamos bien por el momento. Hay una razón por la que pasa esto y es la que más miedo tenía, pero él me dijo que esa razón tenía que tener primero los ojos blancos y la... perdón, los ojos amarillos y la hoja amarilla y no la tengo. Entonces puede ser por comer tanto alimentos color naranja con muchos claretones. Ahí le pongo la palabra bien porque la pronuncio mal. Y yo sí, yo sí como bastante zanahoria, huyama y vegetales naranjas, entonces puede ser por eso. Entonces por el momento estamos bien, falta hacerme los exámenes que confirmen y ya me siento relajado. Entonces salió bien de las tres cosas, las tres salieron genial, entonces andamos contentos. El desayuno es uno rápido porque tengo que salir rápido a hacer otras cosas. Ahí se los muestro. Ahí les muestro un desayuno, bastante huevos con vegetales y listo para hacer lo otro. Y voy a hacer gimnasio temprano porque voy a aprovechar que voy a estar afuera, entonces voy a ir de uno al desayuno. Entonces chicos, voy a desayunar esta delicia rápido y nos vemos en el gimnasio. Vamos, ya estamos en el gimnasio y solo voy a decir que la gorra funciona bastante porque no les conté. Hoy tenía el otro examen de conducción teórico, el de la moto, pero no les quise decir por si perdía. No tenía mucha confianza, aunque ya había pasado el otro. Y yo dije no, mejor me quedo callado y si lo paso les cuento y digamos que pasaje. Y pasé muy bien, entonces esta gorra no tiene poderes, pero sí me da confianza. No tiene poderes mágicos de suerte, pero me motiva, entonces ayuda bastante. Ya estamos acá. Este es ya mi segundo ejercicio que hago. Como saben, hoy es día de torso y antes de venir acá, luego de terminar el examen, me tomé una agua con cuatro cucharadas de avena para tener energía, para que me dé carbohidratos y así voy a entrenar con más fuerza. Se me olvidó mostrárselos, pero lo voy a contar en las calorías pasadas. O sea que las calorías del desayuno va a contar las calorías de la avena que me tomé, pues para que me dé energías en el entrenamiento y ya. Sigamos entrenando y llegamos a la casa a hacer el almuerzo porque toca cocinar más. Ya terminé el entrenamiento, solo puedo decir que fue muy buena idea venir temprano, porque si hubiera venido por la tarde no hubiera podido hacer los ejercicios igual de bien. La rutina la comencé con la full, con full energía. Ustedes mismos pueden ver que estaba lleno, pero mientras hacía los ejercicios me sentía cada vez, cada vez más cansado. Y es que me desperté a las cuatro y media, solo dos mil seis horas, entonces hago re agotado y sin poder tomar café. Eso es lo que más duele porque todavía haciendo el reto y no me alcanza la plata para un café, un café ya vale como mil pesos y solo me sobró cuatrocientos, ¿se acuerdan? Yo lo puedo decir, mire, tengo cuatrocientos pesos, ¿me puedo dar un café? Ay, pero ni modo, va a tocar sobrevivir con eso. Los cuatrocientos, ahí miro cómo los gastamos. Pero tengo que pensar ya para la próxima semana si me alcanza para comprar al menos un poquito de café, porque para estos días sí lo necesito bastante. Pero ya, ahora vamos a ir a hacer el almuerzo que ya son las once y ya está tardecito. No sé si se ve, pero me quemé. Es que llegué muy tarde, llegué tipo once y veinte, entonces de uno me puse a cocinar y me puse a cocinar de modo muy rápido, afanado y pum, ahí me quemé con la pitadora. Por eso se iban a cocinar tranquilos, calmados, y aunque esté tarde, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero no importa, eso se me quita el dolor ahorita. Lo importante es que no me quede una marca, si me queda una marca sí va a ser un fastidio. El almuerzo de hoy está muy rico, eso me anima, en plan me da energías, lo que no me da el café me lo va a dar el almuerzo. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos hummus, acompañado del bofe, que ya lo conocen, que ya estoy cansado de comer bofe, ya me tiene aburrido, pero para hacerlo diferente le hice con una salsa de tomate, con el último tomático que me quedaba. No, me queda otro medio, entonces acá está el hummus. El hummus es un plato del Medio Oriente que es muy rico y fácil de hacer y económico. Lo más difícil es el tahini, pero el tahini no es necesario, en plan este lo hice y sin tahini. Entonces puede hacer un hummus que es muy rico, alto en proteína y sin tahini. En este caso solo lo cocine con su jugo, sal, pimienta y el medio limón que me quedaba y listo, y acá salió esta belleza, que vamos a probarlo. Es que el hummus es muy rico, sabe re diferente. Si le ponen el tahini, el comino y el jugo de limón y aceite de oliva, no se lo olviden, aceite de oliva queda más rico. En este caso usa aceite normal. Ah, y el hummus lo acompaño con esta ensalada de pepino y cebolla que solo le echo limón y listo. Ahora sí, a disfrutarme como esto y de una me voy a tomar una siesta pequeñita de unos 20 minutos para reparar energía. Ese es un trujo que les doy. Si están muy cansados y no tienen mucho tiempo, 20 minutos y listo. Esperemos que funcione esta vez. Ya se acabó la leche. Estaba haciendo el postre porque quería comer algo dulce y se acordaban que tenía un banana, entonces me hice algo magistral, pero necesitaba más leche, entonces le tuve que hacer un hueco para sacar todo el provecho. Nunca en mi vida llegaría un punto donde tendría que romper una caja de leche para sacar todo lo posible, pero es lo que toca con este reto. Pero primera cosa que se acaba, no, había otro poquito, desperdicié. Y este fue la delicia de postre que me hice, mire esta belleza. Ya me lo estaba comiendo porque no me podía aguantar las ganas. Es un postrecito de banano que está gigante. Tiene dos huevos, avena, la leche y el bananito que había comprado, el único fruta que tenía aparte de las naranjas y ya se acabó. Y lo mejor es que hice esta estrategia. Yo guardé el banano en la nevera y esperé que estuviera bien, pero bien maduro. Y así me hacía un postre rico porque, como saben, no tengo azúcar. El postre es solo el dulzor del banano y listo. Y la leche no tiene nada de azúcar. Entonces, por eso tenía el banano bien guardadito. Muy rico. Imaginen esto, con un poquito más de esencia de vainilla o un poquito más de dulzor. Una delicia. Y canela, uff, ni les cuento. Pero así me toca y así lo voy a disfrutar porque está deli deli. Engalje, los muestro mejor para que vean cómo se ve de suavecito. Y eso que no tiene polvo de hornear, porque si le pone polvo para hornear, queda más esponjocito, pero a disfrutar. Esto ya le tengo receta. La pienso subir por ahí. Mañana se las subo. Así que estén pendiente para que se lo hagan en la casa. Me costó menos de 2.000 pesos. O sea, casi medio dólar hacer esto. Muy barato. Muy, pero muy barato. Y esto alcanza para dos personas. O yo, que estoy en volumen. Entonces voy a comer esto y ya nos vemos en la cena. Y a limpiar el desorden de la leche. Bueno, chicos, terminamos el día de hoy. Fue un día largo. Estoy bastante cansado. Aunque como vieron, cuando estaba comiendo el postre, se me subió la energía. Funcionó la estrategia de tomar 20 minutos de siesta. Por eso se lo recomiendo. Se sienten cansados. Dormen unos 20 minutos y recobren energía. Aunque siendo honesto, yo creo que también estaba contento porque iba a comer un postre. Es que la comida me pone muy feliz. Ustedes saben que yo soy un hambriado. Entonces cuando hay comida, ¡bum! Se me suben los ánimos. Pero ya, ya no importa cuánta comida hay. Yo ya estoy reagotado. Termino de editar esto. Y sí me pongo un sueñito para esta vez. Sino fallar con la misión diaria y descansar lo que es necesario. Pero bueno, acá están las calorías del día de hoy. Cumplimos con la proteína de muy buena manera. Porque ustedes saben que el hummus de garbanzo, ¡uf! Bastante proteína. Y es lo que voy a cenar. Más bofe en salsa con hummus, como pueden ver. Una delicia. Aunque lo puse en la nevera y está un poquito duro. Ya saben, la próxima no lo pongan en la nevera o si no se les congela. Pero ya voy a disfrutar esto. Edito y nos vemos mañana en el próximo video. Ah, pero antes de editar, tengo que sacar la cita para los exámenes. Tengo pendiente de hacer eso y yo les cuento cómo me va mañana. Pasen bonita noche.